12 y 21 del mediodía, dos empresas contratistas del distrito denunciaron al alcalde Gustavo Petro hechos de corrupción en la Secretaría de Movilidad. Los proveedores de luces LED para los semáforos iniciaron proceso de contratación en la administración anterior. Entre cinco y ocho funcionarios están involucrados. Las empresas contratistas que denunciaron son Protección Industrial Colombia SAS y Multipartes SAS, quienes aportaron pruebas. Los videos que nos hizo llegar el contratista eran los videos de las pruebas, en donde el resultado del video era que sí funcionaban, pero cuando uno contrastaba el video con el informe del interventor, cambiaba totalmente el panorama de lo que habían consignado en el documento. Esto lo hacían para exigir pagos que dieran vía al cumplimiento de los contratos. Fue ahí cuando el distrito descubrió que entre cinco y ocho funcionarios de planta de la Secretaría de Movilidad, con más de diez años en la entidad, pedían dinero a los contratistas, conformando una red de supervisores, interventores y funcionarios que se lucraban. Demuestran total confianza con gente de la administración, llegan a las oficinas como si fueran los dueños de las oficinas y convencen a los contratistas de que sí tienen influencia. Muchas veces le juegan a varios contratistas esperando a ver quién es el que es el adjudicatario. La Fiscalía realiza la investigación y cursa otra de carácter disciplinaria contra los funcionarios. La contratación era de unos seis mil millones de pesos y cubría la compra de 26 mil elementos, que están guardados hace más de dos años. Esto agrava la situación de retraso en la red semafórica de la ciudad, que hace cinco años debía cambiarse, la cual tiene al mismo proveedor desde hace 39 años.